Estamos aquí con una de las velocistas mejor calificadas aquí en Nuevo León, Paloma Lara. Paloma, ¿cómo estás? Muy bien. Oye, cuéntame, ¿cuál es tu último logro, tu última competencia a nivel estatal, nacional? Cuéntame. La Línea Nacional de Vuelta es una guía. Ok, ¿cómo se fue? Muy bien, gracias a Dios, pude obtener una medalla de oro en el Omnium, que son seis pruebas y Scratch Blanca. Y hace como un mes y medio tuve un accidente y pues la verdad, sí, nunca me desanimé, pero sí fue un poco difícil recuperarme para obtener el resultado que quería porque ya iba muy bien y pues eso fue un obstáculo muy difícil. pero siempre con mente positiva y para adelante. ¿Algo que les quieres decir a las personas que te conocen y que te han visto entrenar, jugar? Pues, muchas gracias a todos mis amigos, a mi familia que siempre tuvieron confianza en mí, a mis entrenadores, a Mandy y a Vega, que siempre confiaron en mí y supieron que podía llegar lejos, saben que puedo llegar lejos, que me apoyan y pues que nada es imposible, todo se puede en esta vida, porque hay que tener fe. ¡Venga! ¡SUSCRIBETE! 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 Gracias.